¿Crees que eres la única actriz que hay en este planeta? Tu interpretación de Sonia es bastante mediocre. En diciembre, en estreno exclusivo de foros de teatro, la obra La Ruleta Rusa, de la compañía Teatro Gestual Chileno, seguido de una conversación con sus protagonistas, Mateo Iribarren, Gonzalo Cid, Andrea Freund, Alejandro Trejo y Priscila Figueroa, vive el mejor teatro de Arte B, que es arte y cultura. Arte hoy. Arte.